Mi nombre es Juan Pablo Díaz y este es el primer video de una serie de tres con relación a los adultos mayores y al COVID-19. En este video vamos a revisar por qué los adultos mayores son más vulnerables ante esta pandemia. Pero antes de revisar cada uno de los factores, cabe destacar que la población adulta mayor ha incrementado con el paso del tiempo debido al aumento en la esperanza de vida y la disminución de nacimientos. Asimismo, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes e hipertensión son las primeras causas de muerte en esa población, donde su tratamiento es prolongado y la enfermedad puede ser incapacitante. Por varios factores, los adultos mayores son más vulnerables a desarrollar síntomas graves de este virus, especialmente aquellos con problemas cardíacos, pulmonares e inmunológicos. Ahora vamos a revisar cuáles son los tres factores principales que convierten a esta población vulnerable. Número 1. Conforme envejecemos, nuestro sistema inmunológico se vuelve más débil y se le complica combatir nuevas infecciones. De hecho, los glóbulos rojos que se encargan de encontrar y eliminar esas infecciones disminuyen. Asimismo, existe algo llamado tormenta de citocinas. Las citocinas son unas proteínas de nuestro cuerpo que se encargan de aumentar la lucha contra las infecciones, pero durante esta tormenta, esta lucha se vuelve más agresiva, causando inflamación grave, fiebre alta y disfunción en varios órganos. Y de hecho, los adultos mayores tienen una mayor probabilidad de vivir esa tormenta de citocinas. Número 2. Como ya se ha estado comentando, las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en adultos mayores. Y aquí en México, las más comunes son hipertensión, diabetes, cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, VIH y necropatía crónica. Y con un sistema inmunológico debilitado por la enfermedad crónica no transmisible, se vuelve más complicado combatir una nueva infección, en este caso la del COVID-19. Número 3. La capacidad que tiene el adulto mayor para realizar actividades al mismo tiempo, así como la disminución a la resistencia ante situaciones estresantes, va a influir en cómo evoluciona la enfermedad del adulto mayor. El COVID-19 es aún algo nuevo, y aún hace falta seguirlo estudiando para poderlo entender. Sin embargo, sí hay unas cosas que sabemos. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias son dañinas para los adultos mayores, porque cuando los pulmones no funcionan bien, el corazón va a tener que trabajar más. Asimismo, la diabetes puede dañar al sistema nervioso central, por lo que los esfuerzos para combatir la infección no serán tan efectivos que digamos. Eso sería todo por el video de hoy. Toda la información presentada se sacó del curso en línea que se ofrece en la siguiente página web, con el nombre Cuidado de Personas Adultas Mayores Ante el COVID-19, por ser igual que yo, gustan tomar el curso y ver qué más se ofrece en esta página. Si bien ese fue un video corto, los siguientes dos se vienen más cargados. En el siguiente video vamos a revisar las medidas de protección básicas para evitar el contagio, así como medidas de vigilancia. Siéntete libre de comentar qué te pareció este video y qué otros temas te gustaría ver en el canal. Hasta la próxima.